¿Qué tal? Especial 500 suscriptores Ya llegamos a más de 500 suscriptores Amigos sean bienvenidos a un nuevo video del canal Nuevo nombre El universo de la música Para abrir más el panorama Batería, acordeón, teclado y mucho más, mucho más Así que Hoy traigo un videito muy especial para ustedes Si ustedes quieren aprender a tocar teclado, acordeón, batería o cualquier otro instrumento Te voy a dar unos tips y unos consejos Para que empieces desde cero, desde cero Y así comiences a tocar Acordeón, teclado o batería, violín, sax, guitarra, etc. Vámonos con el video Pues amigo, un consejo muy importante Si tú quieres aprender a tocar cualquier instrumento desde cero Constancia Constancia el primer paso ¿Por qué? Porque si tú practicas lo mismo diario, diario, diario Al final de un tiempo, meses, semanas Eso te va a salir a la perfección Constancia Apúntalo en tu libreta como constante Constancia Segundo Perseverancia Sé perseverante amigo Persevera en lo que tú quieres Si tú quieres tocar algún instrumento Sé perseverante y visualízate Yo quiero ser así Pues échale ganas amigo, échale ganas Tercero y no menos importante Paciencia Sé paciente Te voy a poner un ejemplo No caigas en esto amigo Sé perseverante, sé paciente Si no te sale Vuelvelo a hacer Hazlo lento Hazlo lento Amigo Hazlo lento Y luego venlo a hacerlo rápido No empieces a hacerlo rápido Porque no te va a salir Lento Y más rápido amigo Hazme caso Hazme caso Hazme caso Bueno ¿Está grabando? Ah sí Bueno amigo, bueno amigo Otro consejo muy importante Es que aprendas teoría musical Teoría musical Lo que sería No te estoy diciendo Que aprendas pentagrama Ni nada de eso Sino teoría musical Que tú sepas Cuál es la segunda de do La tercera de do Círculo armónico Menores Sostenidos Disminuidos Etcétera De todas las notas mayores Y menores Si tú quieres eso Te voy a hacer un videito De esto De esto amigo Nada más déjamelo saber En los comentarios Y así vas a aprender Así que Teoría Perseverancia Paciencia Constancia Y la última Actitud Optimista Si optimista amigo Si optimista Si no te sale Bueno Si no te sale Si optimista Una actitud Positiva Ante la situación Negativa Si no te sale Positivo Un buen resultado Recuerda Que la práctica Hace el maestro Así que Yo empecé así De tu edad Bueno Más chiquito Pero Amigo Échale ganas No te desanimes amigo Si tú quieres a tocar Tocar Aprende Aprende Sígueme Sígueme Aquí está el botón De suscribirse Aquí a gusto Bueno Nos vemos en un próximo video Gracias por los 500 Suscriptores amigo Chao Chau 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 Chau